Youtuberos a muchas personas a través del WhatsApp reciben documentos en formato PDF y estos documentos los podemos enviar a nuestro ordenador sin tener que usar cables USB. Vamos a nuestra computadora, después vamos a Google, ahora buscamos WhatsApp Web y presionamos sobre la pestaña WhatsApp Web. Aparece esta ventana y después de unos segundos aparece este código QR. Ahora vamos a nuestro teléfono móvil, buscamos y presionamos sobre nuestro WhatsApp. Aparece la ventana principal con los contactos y pulsamos sobre estos puntitos. Y en la ventana que aparece ahora damos un clic sobre la pestaña dispositivos vinculados, presionamos sobre la pestaña vincular un dispositivo y ahora el WhatsApp toma el control de la cámara del teléfono. Enfocamos el código QR y ahora el código QR comienza a reconocer nuestra computadora. Y después nuestro WhatsApp aparece en línea en nuestro ordenador. No se preocupe de que nuestro WhatsApp esté en la computadora, ya que si cierra la ventana del navegador, inmediatamente nuestro WhatsApp desaparece de estar en línea. Ahora presionamos sobre el contacto que tiene el archivo PDF. Aquí aparece el documento PDF, pulsamos sobre él. Y si usted está usando el navegador Google Chrome, la descarga del documento se muestra en la parte inferior izquierda de la pantalla. Pulsamos sobre el documento PDF, pulsamos sobre la pestaña mostrar en carpeta y aquí aparece el documento PDF. Pulsamos sobre él y ya podemos abrir y ver en nuestra computadora el documento en formato PDF. Recuerde que de esta forma podemos descargar a la computadora imágenes y video y cualquier documento. Recuerde que de esta forma podemos descargar a la computadora imágenes, video y cualquier documento que acepte nuestro WhatsApp. Así de fácil y sencillo. Suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanilla, YouTube te avisará sobre los nuevos videos que hemos subido. Pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial, aparece este link para aprender cómo traducir cualquier idioma al español con tu smartphone. Y este link para aprender cómo se hace para distorsionar mi voz por otra voz en WhatsApp. Y este link para aprender cómo paralizar para que te pongan en un grupo de WhatsApp. ¡Gracias! 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 Gracias.